Buenas tardes. En nombre de la Fundación Fernando Buesa os doy la bienvenida a este acto y os agradezco vuestra presencia, vuestra compañía, más aún teniendo en cuenta las circunstancias de esta nueva normalidad que el COVID nos impone. Es una pena que no podamos estar más cercanos, tocarnos o darnos un abrazo. A pesar de esta situación, queremos seguir funcionando y realizar nuestras actividades, eso sí, adoptando todas las medidas de seguridad. La vida sigue y tenemos que confiar en ella. Afortunadamente, las técnicas modernas nos facilitan mucho la labor. Agradezco a la Fundación Ramón Rubial, Fundación Hermana, esta iniciativa. Eider, su presidenta, se encuentra en Bruselas, pero nos acompañará a través de una videoconferencia. La podremos ver todos en la pantalla. Este libro analiza la faceta política de Fernando. Es una valiosa aportación a su memoria, ya que la actividad política de Fernando llena un amplio espacio de su vida. A Edu y Antonio, autores del libro que se encuentran hoy aquí conmigo, os agradezco vuestro buen hacer. Me costa el trabajo que os ha supuesto y el cariño con que lo habéis hecho. Los dos son puntales básicos de la Fundación y forman parte de ese equipo motor que la impulsa. A Edu y Antonio, perdón, a José Antonio Zarzalejos, le agradezco su participación, pese a las dificultades del momento. Se encuentra en Madrid, pero nos ve, nos escucha y participará directamente por videoconferencia también. Siento no poder conocerle personalmente, pues le sigo en sus intervenciones en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, y me gusta su capacidad de análisis y el sentido común que aporta. Antes de darles la palabra a ellos, quiero compartir con todos vosotros algunas reflexiones y sentimientos que me ha suscitado este libro. Recordar y echar la mirada atrás, te vuelve a situar en lo que has perdido y siempre duele, por muchos años que hayan pasado. Cuando abrí el libro, lo primero que me conmovió fue la dedicatoria a los siete nietos y nietas que no conocieron a su abuelo Fernando. Me parece preciosa. Encierran una frase todo el futuro que a Fernando le arrebataron. Le gustaban mucho los niños y hubiera disfrutado mucho viéndoles crecer. Se dice que ejerció su actividad política como un servidor público. Él era muy idealista y creía que se podía hacer un poco mejor el mundo solucionando los problemas cotidianos de la gente. Creo que él vio que a través de la acción política es como se podían cambiar las cosas. Ya antes de dedicarse a la política, en todas las actividades a que le llevaban sus inquietudes, puso la misma pasión, la misma entrega y tenacidad, el mismo grado de compromiso y es que él era así. Antonio y Edu me pasaron el borrador del libro para contrastar algunos hechos. La verdad es que no sé si fui de mucha ayuda, pues me di cuenta de que sabía poco de los avatares partidarios y de los entresijos y las dificultades que encontró en las diferentes responsabilidades y que se cuentan en este libro. Tal vez os extrañe, porque nuestra relación empezó cuando teníamos 17 años. Ciertamente, compartimos valores, inquietudes y también militancia en el Partido Socialista. Pero su conciencia social era muy superior a la mía. Yo aprendí mucho de él. Así, en las decisiones que tomaba para encarnar sus inquietudes, como asumir un cargo o afiliarse a un sindicato o al partido político, era él el que decidía. Luego, yo le seguía y le apoyaba. Además, yo siempre trabajé fuera de casa y me gustaba mucho mi profesión. Pero mi principal motivación fue siempre el cuidado de mi familia. A ese cuidado, supedité todo lo demás. En la medida en que él fue comprometiéndose más en sus responsabilidades políticas, yo fui metiendo más el hombro en la vida familiar y limitando mi profesión y también otras actividades exteriores. Por otro lado, cuando él llegaba a casa, trataba de dejar sus preocupaciones laborales o políticas o al menos lo intentaba mientras fue posible. A esto hay que añadir que era de carácter reservado. Así que nuestras conversaciones giraban en torno a otras cuestiones. Sé que el tiempo más difícil fue cuando fue consejero de Educación. Soportó mucha presión y actitudes desleales, aunque creo que consiguió logros importantes. Yo le decía, tú haces el trabajo y otros se apuntan los logros. Recuerdo que me respondió, Nati, en esta vida te reconocen cuando te mueres. Comprendo que se critiquen actitudes que vemos en la política. Pero cuando se generaliza la crítica y se dice que todos los políticos son iguales, que no hacen nada, que cobran mucho, que trabajan poco, que solo saben discutir, que son todos corruptos, no puedo evitar sentir cierto enfado y me duele. Y es que yo, por la vivencia que he tenido, nunca definiría la actividad política como cómoda o fácil. De hecho, nuestra experiencia fue dura y sacrificada, con momentos de amargura. La política nos robó muchos momentos de felicidad. También hay que tener en cuenta el contexto. Mirando 30, 40, 50 años atrás, las cosas han ido cambiando mucho. Por eso, comprenderéis lo que quiero decir si pensamos que entonces, con ETA activa, no era lo mismo desempeñar un cargo público en Andalucía o Madrid que en el País Vasco. No era lo mismo ejercerlo afiliado al PNV que al Partido Socialista. A nosotros nos tocó vivir en unas determinadas circunstancias que no elegimos, que nos comportaron situaciones duras y sacrificio. Sin embargo, Fernando las afrontó viviendo y decidiendo como él quería. Y yo encuentro consuelo cuando pienso que fue un hombre libre. Estos son los pensamientos que quería compartir con vosotros. Ahora les voy a dar la palabra a ellos, pero antes quiero avisaros de que no va a haber coloquio, porque dadas las normas del COVID somos muchos. Tampoco podemos el micrófono compartirlo y andándolo pasando de unos a otros. En fin, espero que en otras actividades podamos realizar estos intercambios que tanto nos gustan. Bueno, en primer lugar, vamos a ver a Eider en la videoconferencia. A ver qué nos cuenta. Damos paso a Eider. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, ministra Lendakari, autoridades. Ya lo ha dicho Nati, pero permitidme que empiece disculpándome por no poder estar físicamente allí. Os podéis imaginar, las cosas en toda Europa están muy complicadas y especialmente aquí en Bruselas también por el coronavirus. Así que, bueno, pues las autoridades belgas nos han recomendado limitar todos nuestros desplazamientos al máximo. Así que no me queda más remedio que hacerlo virtualmente y me da muchísima pena no poder estar con todos vosotros, pero espero que próximamente lo podamos hacer. Y Nati, quiero empezar agradeciéndote por haber aceptado que desde la Fundación Ramón Rubial podamos participar en este proyecto, en este libro, junto con la Fundación Fernando Buesa. Y quiero también, por eso empiezo por los agradecimientos, para que luego con la emoción no se me olvide nadie, dar las gracias a la Dirección de Víctimas y de Derechos Humanos del Gobierno Vasco por su apoyo durante todos estos años. Y antes he podido, mientras estaba esperando a que empezara este encuentro, charlar un poco con José Antonio Zarzalejos y le quiero agradecer también que un testigo excepcional de aquella época, muy gris y muy dura, haya aceptado nuestra invitación y nos acompañe. Y evidentemente, y por supuesto, muchas gracias a Eduardo Mateo y a Antonio Rivera, porque nos han dado la oportunidad, con este libro que han escrito, de acercarnos a la figura de Fernando Buesa. Yo no tuve la suerte de conocer personalmente a Fernando, de recuerdo, de encuentros del partido, de mítines, de intervenciones en el Parlamento que he podido ver después, pero evidentemente, estando aquí su mujer, y su familia, y los autores del libro, para mí me parecería fuera de contexto hablar de él. Pero sí que me gustaría contaros lo que yo sentía o lo que me producía verle y escucharle. Porque decíais que era una persona muy tímida, la verdad que cuando le escuchábamos hablar yo no tenía esa sensación. Yo le veía como una persona seria, serena, reflexiva, y sobre todo que transmitía mucha seguridad y mucha convicción en sus ideas. Una persona que cuando hablaba resultaba muy creíble y sabías que te estaba contando lo que pensaba de verdad. Y que tenía un carisma innato, sin florituras, que le salía de dentro. Y de esas personas que cuando hablaban, bueno, pues que te atrapaban con sus reflexiones. Y yo creo que por todo esto, y yo no sé si estoy equivocado o no de describirle así, pero yo creo que por todo esto fue por lo que los terroristas fueron a por él. Porque siempre los terroristas lo que han temido, sobre todo han sido los argumentos y la inteligencia de las personas. Y han pasado más de 20 años de este asesinato, y casi 9 desde el final de ETA. Pero hace unos meses todavía algunos desalmados hacían pintadas en su tumba. Y por eso me parece tan importante que este tipo de libros se escriban y se lean. Mirando ante el libro, he resaltado una frase que la tengo aquí apuntada para que no equivocarme, porque me parece una frase clave. Dice Fernando, si un día pudiéramos decir que gracias a lo que hemos hecho, a lo que hemos conseguido la paz, una sociedad donde podamos vivir todos, estoy convencido de que lo que no nos reconoce el presente, nos lo va a reconocer el futuro, aunque nosotros no lo podamos disfrutar. Y yo creo que lo podemos decir. Y podemos decir que gracias a Fernando Buesa y a otros muchos otros, por fin conseguimos la paz. Y este libro, en parte, para mí es nuestro humilde reconocimiento. Pero no solo reconocimiento, creo que también es una obligación moral de contar lo que vivimos y lo que sufrimos en este país. Porque no podemos ni olvidar ni ocultar lo que sufrimos y lo que vivimos. Y por eso tenemos que escribirlo. Y esto también está siendo un poco el objetivo de la Fundación Ramón Rubial en estos últimos años. Una línea de trabajo de las más importantes que estamos realizando. Haciendo entrevistas, grabando documentales y publicando libros sobre memoria histórica, sobre paz y sobre convivencia. Ya hemos presentado varios de ellos y, además, en los próximos meses también vamos a publicar uno sobre mujeres frente a ETA, otra vez una de las grandes olvidadas de la historia, y otro que lleva el título Jóvenes sin Juventud. Mi abuelo Ramón dijo en una ocasión que, para ser libre, este país necesita hombres y mujeres íntegros e inteligentes que conozcan el pasado para perfilar con la experiencia el futuro. Es decir, conocer la historia para hacer historia. Y yo creo que este libro habla, sobre todo, de un hombre íntegro e inteligente y habla también para que el tiempo no pueda borrar ni su historia ni la historia. Esa magnífica historia que nos han contado Antonio Rivera y Eduardo Mateo y a quien tengo el placer de ceder la palabra. Yo, por mi parte, lamentar otra vez no poder estar ahí y agradecer que todos hayáis querido acompañarnos en este día de presentación de este libro. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte y un abrazo para todos, aunque sea virtual, desde Bruselas. Gracias. Muchas gracias, Eider. Esperamos que, entre ambas formaciones, podamos seguir colaborando y haciendo interesantes proyectos. Bueno, ahora tiene la palabra Edu. A ver qué nos cuentas. Muchas gracias, Eider, por estar hoy aquí desde Bruselas y, en fin, por tus emotivas palabras. Gracias por esta colaboración que hacemos ambas fundaciones y gracias, Nati, por estar hoy aquí. Yo creo que es muy importante tu presencia e indispensable y luego tus emotivas palabras, pues yo creo que, bueno, llegan muy dentro. Decías que te había impactado, que te había gustado mucho la dedicatoria. No podía ser de otra manera. Teníamos que hacer esa dedicatoria a vuestros nietos, a esos nietos, a esos hijos, como a esa sobrina que Jorge no pudo conocer, a toda esa generación que ha perdido a sus familiares y que han perdido mucha vida porque el terrorismo decidió acabar con ella. Esta obra, esta contribución, que nace de una propuesta de la Fundación Rubial, una propuesta en concreto del propio Rodolfo Ares, que se nos propone en la Fundación y que, bueno, ven con buenos ojos que seamos Antonio y yo quien la hagamos y la Fundación acogió enseguida, en fin, la propuesta, pues es un elemento más, es un material más en ese momento del relato que estamos escribiendo. Es una nueva narrativa del terrorismo porque en este libro hablamos de memoria y de historia. Hablamos de historia porque hemos hecho un trabajo ingente e importante de vaciar hemerotecas, de periódicos, de leer mucha bibliografía, de ver todo el expediente judicial y la sentencia de todo lo que rodeó el asesinato de Jorge y Fernando. En fin, existe ese trabajo importante y de la mano de un historiador como Antonio Rivera pues no podía ser de otra manera, pero también hay mucha memoria porque ahí está la participación, como decía Nati, de muchas personas a las que nos hemos tenido que preguntar, que vuestros testimonios nos contaran cómo era Fernando porque, curiosamente, tampoco Eider ni Antonio ni yo conocíamos personalmente a Fernando. Habíamos estado a Antonio en alguna ocasión, pero yo le había conocido en dos o tres ocasiones, pero no teníamos una relación personal. Por lo tanto, nuestro trabajo es bastante objetivo y tampoco los autores conocen en profundidad. Por eso teníamos que hacer esa labor de hablar con las personas que le conocieron y, evidentemente, los primeros agradecimientos para que este trabajo de ir a la luz son aquellos que nos habéis dado a vuestro testimonio y, en primer lugar, evidentemente, es a ti, a Nati, pero también es a Marta, a Carlos y a Sara y también a compañeros del partido de Fernando de todos estos años en los que él ejerció la política, a Javier Rojo, lo tengo apuntado para que no se me olvide ninguno, a Javier Rojo, a Jesús Loza, a Juan Carlos Alonso, a Juan Antonio Martínez de Butrón y a Julio Herrero y también a periodistas que en aquella época trabajaron cerca de Fernando, como Emilio Alfaro, Juanjo Corcuera, a Florencio Domínguez, también al historiador José Ramón Díaz de Durana y al notario José María Segura, con el que Fernando comenzó su primera experiencia en la vida política con democracia gristera vasca. Y también, cómo no, en el apartado que hablamos en el libro de la Fundación, a Vicky Valdecantos, a mi compañera de batallas en la Fundación, porque ella lleva toda la vida de la Fundación y su aportación para que esa parte del libro de la Fundación fuera concreta, es gracias a su ayuda también. En fin, en el libro hablamos, hemos repartido un poco a Antonio y yo lo que podemos contar, voy a hacer un recorrido un poco sucinto por qué partes vamos tocando en el libro. El libro comienza con ese triste día gris de color de rata, como decimos aquel martes 22 de febrero. El libro comienza así, comienza cómo se está organizando el atentado y cómo se lleva a cabo. Así empieza el libro directamente. Pero después el libro va avanzando en otras partes de la vida de Fernando. Es una biografía política, pero también hablamos de su parte también personal y familiar, como no podía ser de otra manera. Hablamos de ese niño que nace en Bilbao y pasa su infancia en Guernica, pero que luego ya viene a Vitoria, ahí ya estudia, pasa a la universidad y ahí en la universidad después conoce a Nati, está en Barcelona, en fin, todo ese recorrido que hace Fernando en sus primeros años de vida y en su formación. Ya empieza a ser una persona importante en Álava, aprueba una oposición a esta diputación y ya tiene su primer contacto con la política, con democracia cristiana basca, como decía antes, en el año 77, pero después Fernando ya ejerce toda su trayectoria política con el Partido Socialista. Es en el año 79 donde empieza esa relación y luego a nivel del Partido Socialista de Álava tiene un ascenso cada vez más importante y cada vez se destaca más hasta que en el año 1988 es elegido secretario general, cargo que ocupa hasta el día de su asesinato. También ocupa cargos importantes a nivel de Euskadi como ser secretario de organización. Esa es un poco, contamos bastante toda su trayectoria en la política interna de partido. Pero también hablamos de ese Fernando de la vida institucional. Fernando no tiene tantos años de trayectoria política en el sentido que más o menos son unos 23 años. Desde el año 79 que comienza con la primera responsabilidad de la Diputación Foral de Álava con ese primer gobierno de la Diputación Foral liderado por Emilio Gabán en el año 79 que comparte con Javier Rojo y de ahí está su asesinato. Son 23 años. En ese recorrido está en muchísimos diferentes cargos institucionales. Pasa al ayuntamiento, es concejal, en la Diputación, es juntero, es diputado general del año 87 al año 91. Después pasa al gobierno vasco como vice de Endacari de Asuntos Sociales y consejero de Educación. Esos años difíciles que, como bien ha contado Nati, pasa Fernando con el tema de la ley de Castolas. Todas estas cuestiones se relatan muy bien en el libro. Todas aquellas dificultades en las que Fernando sufrió mucho pero también tuvo muchísimos logros. Y después Fernando ya pasa un poco a esa vida más parlamentaria que yo creo que a él le gustaba mucho y donde ahí están sus grandes discursos e intervenciones tanto en las Juntas Generales de la que fue portavoz hasta su asesinato como en el Parlamento Vasco. En fin, el libro recorre todo esa trayectoria y también hablamos en esa trayectoria un poco del contexto histórico en el que se va desenvolviendo esa trayectoria. Nos paramos, hay un momento importante que es los momentos del pacto de Estella de Lizarra, esa tregua y ese fin de tregua y evidentemente con el fin de tregua el primer atentado en Madrid contra el coronel Blanco se produce en enero y el siguiente atentado ya es el de Fernando y Jorge. Ahí evidentemente el libro se para y se cuentan perfectamente todos aquellos días. Esa misma tarde, las concentraciones de esa misma tarde, el funeral del día siguiente y esos cuatro días hasta la manifestación de ese sábado, esa tremenda manifestación en la que se vio la división de la sociedad de manera muy sangrante. Hay que decirlo, decimos en el libro que el atentado del asesinato de Fernando y de Jorge a nivel de Álava es como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a nivel general en España. Ese fue un shock para todos, mucha gente dio el paso al frente, se manifestó, en fin, dio la cara y a nivel micro en Vitoria en Álava el asesinato de Fernando también tiene esa connotación. Muchísimas personas si relatamos en el libro muestran que eso fue algo que les hizo decidir dar ese paso hacia adelante y enfrentarse cara a cara con el terrorismo. Aunque lo hacían en petit comité o de otra manera, pero eso es un punto de inflexión. Buesa en Vitoria es muchas cosas, es una persona muy conocida, de una familia muy conocida y por lo tanto fue un punto de inflexión. En el libro, ya para ir terminando, hablamos de más cuestiones. Después del asesinato de Fernando y de Jorge suceden una serie de tremendos magnicidios, de asesinatos hasta el año 2003-2004. Vamos relatando cómo es el contexto histórico en el que suceden todos aquellos tremendos atentados. Hay un capítulo que, como no, hemos dedicado a Jorge Díez, a la erchaña que escoltaba a Fernando. Ahí hablamos un poco de Jorge, de lo que le gustaba a Jorge, de su familia, de su padre, de su madre, de su hermana, de sus veranos en San Vicente de Arana y las dificultades que él también pasó siendo erchaña cuando a veces iba en sus momentos de ocio. Y era un capítulo obligado también en ese homenaje en este libro al propio Jorge Díez. Y bueno, hablando de muchísimas más cosas, también hacemos un análisis de muchos de sus discursos y de sus intervenciones. También hablamos de la fundación, del legado que Fernando deja. Yo creo que al asesinar a Fernando contamos que Nati, no sabemos si ese mismo día ella lo pensó o no lo pensó, pero tenía claro que algo había que hacer con ese legado de Fernando. No tanto el legado partidario, pero sí los valores, la defensa por la vida, por la democracia, su ética y su moral. Entonces, en muy pocos meses la fundación echa a andar. De hecho, el 3 de noviembre, dentro de pocos días, la fundación cumplirá 20 años. Una fundación que bueno, uno que es parte de ella, pues en fin, qué va a decir, pero yo creo que juega un papel fundamental en este camino por la convivencia. Y ahora mismo muy centrados en la deslegitimación de la violencia terrorista y en la memoria de las víctimas. Esto es más o menos lo que contamos en el libro. Antonio seguro que lo explicará mejor y profundizará más en algunas cuestiones. Y quisiera ya para terminar citar dos cualidades que a mí parecen extraordinarias de Fernando. En todo este tiempo de trabajo en la fundación lo he conocido bastante, pero haciendo el libro evidentemente el conocimiento es mucho mayor. Estaba claro también lo que decía ahí de Fernando. Yo destacaría dos cualidades. Una era su forma de hacer política, su oratoria, respetuoso, nunca transgresor, a veces vehemente en algunas de sus intervenciones, pero siempre profundamente respetuoso, nunca faltaba el respeto a nadie. En fin, yo creo que sus intervenciones a día de hoy, muchas de ellas, sobre todo las de los últimos años, esa de enero que condena el asesinato del Coroel Blanco, es una intervención fundamental de Fernando y que la repetimos muchísimas veces y que eso le escucháramos parecería de plena actualidad. Y otra cualidad que destacaría más en torno a su proyecto político, a su ideario social, sería cuando hablaba de que ningún sentimiento de identidad nacional o cultural debería ser una categoría política. Para él, la única categoría política que confería derechos y obligaciones era la ciudadanía. Yo creo que para mí es una de las ideas para mí más potentes de Fernando y con esas dos me quiero quedar. Hay muchísimas más. Lean el libro y como les digo, no contamos nada que no se sepa, pero yo creo que conocerán seguramente muchas cosas nuevas y básicamente es lo que les quería contar y le doy el paso a Antonio para que también os cuente algo sobre el libro. Muchas gracias, Edo. Quiero decirte que pienso cuando leí en el libro que tú habías dado el paso de asumir un compromiso político a raíz del asesinato de Fernando, me parece bonito pensar que de algo tan triste como fuese asesinato surgió algo bueno de que jóvenes como tú decidieran asumir un compromiso y en fin hoy día pones ese esfuerzo en la fundación y yo estoy encantada. Antonio, cuéntanos. Muchas gracias, Arrachaldeon, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto. La semana pasada murió en Zamora una persona llamada Ángel Gavilán Arganda. Supongo que a muchos de ustedes le recordará algo, pero a otros muchos de ustedes no les dirá absolutamente nada. Ángel Gavilán murió finalmente de esa maldita enfermedad que se llama COVID-19 y creo que traerle a colación es un buen argumento para recordar la situación en la que nos encontramos, pero el final de sus días también había venido de la mano de otra terrible enfermedad como es el Alzheimer, la pérdida de la memoria y la pérdida de la convicción y de la esencia de quién es uno mismo. Muchos de ustedes, sin embargo, sí que recuerdan y saben quién fue Ángel Gavilán. Ángel Gavilán fue todo absolutamente en el Partido Socialista de Álava en los años 80. Fue todos los cargos institucionales casi todos los que se pueden ser en el área local y casi regional. Fue concejal, juntero, fue parlamentario vasco, fue parlamentario en las Cortes Españolas, fue senador y sobre todo fue el secretario general del Partido Socialista hasta 1988. Fernando Huesa, desde que entró en el Partido Socialista, a poco de entrar en el Partido Socialista, se las tuvo tiesas con Ángel Gavilán porque entre 1983 en que se produce la primera acometida y octubre de 1988 en que Fernando Huesa llega a la presidencia del partido, a la secretaría general del partido en Álava, pues fueron varios los pulsos que se establecieron ahí. Yo recuerdo que cuando le pasamos el borrador a Nati, pues para, como ha dicho ella, para contrastar algunas cuestiones, este fue uno de los aspectos que más le echaron un poco para atrás y nos dijo pero esto es como juego de tronos, estas cosas no las hacía Fernando y le dijimos sí, sí, estas cosas las hacía Fernando porque eso es la política. Desde fuera de la política hay una percepción yo creo que errónea de que la lucha por el poder es algo, vamos a decirlo así, poco presentable. Pero en realidad los que dan el paso para estar en política luchan por el poder y lo luchan con más o menos nobleza porque así debe ser, porque únicamente cuando se llega al poder en este tipo de política es cuando se pueden desarrollar las actuaciones, las actividades, las decisiones suficientes para mejorar la vida de las gentes que es en definitiva en lo que cree la gente que se mete en política, como se dice convencionalmente. En cualquier caso esta suerte de juego de tronos local podía haber dado lugar a un libro de estos dos personajes, tanto Ángel Gavilán como Fernando Huesa, pero no cabe ninguna duda que sería argumento para que estuviéramos aquí la mitad de las personas quizás interesada en los trasuntos del Partido Socialista local, pero desde luego no la otra mitad porque no tendría demasiado interés y desde luego no la magnífica representación institucional con la que contamos esta tarde. Pero hablamos de Fernando Huesa y hablamos de Fernando Huesa un político como se ha dicho aquí que en sólo 20 años de andadura, 20, 22 años de andadura lo fue absolutamente todo en este caso ya en la política vasca. Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral tanto en el 79 como posteriormente Diputado General de Álava, Parlamentario Vasco en la segunda legislatura Juntero durante casi 20 años inmediatamente ya Vicelinda Cari casi nada consejero de Educación y Universidades. Un trabajo se ha señalado aquí ya por parte de Nati este último de consejero de Educación que le reportó tremendas amarguras personales hasta el punto de llegarse a pensar en algún momento en la posibilidad de dimitir, de dejar el puesto pero que sin embargo le reportó un extraordinario éxito como es en definitiva el pacto escolar que en definitiva es lo que sigue sustentando básicamente el modelo educativo que estamos desarrollando todavía al día de hoy en nuestras escuelas. Incluso antes algunos éxitos de un carácter un poquito más local pero que sin embargo tienen una extraordinaria proyección popular y pública como es esa decisión, esa apuesta en su momento casi hasta extravagante por convertir una plaza del ganado que se utilizaba un poco al trantrán convertirla en lo que fue el Araba Arena inicialmente que ahora lleva su nombre por iniciativa de la directiva del propio Vasconia y con Queregeta al frente justo al día de su asesinato. Es decir, decisiones de orden político de envergadura el pacto escolar, decisiones de un carácter más local pero que sin embargo siguen teniendo una presencia y una proyección importante, un individuo exitoso en el terreno de la política y un individuo además singular en el terreno de la política. Yo creo que de Fernando Huesa destacaría sobre todo dos, tres cuestiones. Es un absoluto cartesiano, es decir, cree en la razón pero en la razón kantiana, en la razón ilustrada, cree que se puede convencer a la gente y que la gente haga pues aquello de resultas de su convicción final. Es un personaje un tanto decimonónico, es un personaje que va un poco a Emilio Guevara se reía con él más que de él obviamente diciendo que se había escapado de esa galería de retratos que hay en el palacio de la Diputación Foral porque es cierto su propia presencia su propia presencia física, su propio ademán siempre muy contenido muy poco de un siglo XX muy agitado muy de movimientos pero sobre todo esa capacidad para escuchar a la gente. Un detalle hemos estado para la exposición que inauguraremos la semana que viene sobre los 20 años del asesinato de Fernando y los 20 años de trayectoria de la Fundación Fernando Huesa hemos estado buscando una foto que debiera haber existido que debiera haber sido la última de Fernando con vida que es en el Palacio Miramar presentando el manifiesto por la paz con Jesús Aguiguren ¿os queréis creer que hemos encontrado la foto de todos los demás sin Fernando? porque Fernando también llegó tarde ese día se entretuvo escuchando a alguien creo que en Juntas Generales eso es muy poco muy poco del siglo XX es de otro tiempo de otro tiempo diferente y en tercer lugar para no alargarme más Fernando creía extraordinariamente en la política era un yo creo que más que un socialdemócrata podría ser una suerte de reformista radical pensaba que había que el país se estaba construyendo de inicio las instituciones estaban arrancando y que por lo tanto se podían hacer muchas cosas en aquello que le fuera tocando ya fuera la diputación en su momento el ayuntamiento en su momento la propia el propio gobierno vasco pero yo creo que tampoco sería suficiente y ya he metido demasiado argumento pero yo creo que no sería suficiente para hacer un libro pero seguro que no congregábamos esta ilustre y cuantitativa y cualitativa presencia que tenemos esta tarde tercero o tercer paso Fernando se caracterizó o se singularizó a la altura de 1994 95 proponiendo dentro del partido socialista que había que poner fin había que romper la línea de relación que había establecido el partido con los nacionalistas en concreto con el partido nacionalista vasco desde los gobiernos de Lendakari Ardanza su experiencia en la propia gestión de gobierno y su percepción de que los nacionalistas que el partido nacionalista en concreto se estaba desmarcando de alguna manera de la cultura política española de la cultura política constitucional española no del constitucionalismo el PNV no tenía por qué ser constitucionalista pero sí de esos acuerdos generales en torno a lo que era la cultura política española y presentaba una propuesta que era que la aspiración a que el partido socialista encabezara un relevo lo que luego fue factible en el segundo decenio al final del primer decenio perdón del siglo XXI con Pachi López un relevo de los nacionalistas es cierto que él no sabía todavía cómo hacerlo porque formularlo era muy fácil pero llevarlo a efecto era muy complicado porque no le salían los números en absoluto pero sí que estaba formulando otra posibilidad estratégica otra alternativa estratégica muy distinta a la que venía caracterizando los dos últimos lustros del partido socialista bueno ven ustedes que ya eso ya empieza a ser bastante porque ya es un político socialista vasco en este caso que se singulariza en una trayectoria particular de ese partido pero creo que seguiría siendo un argumento que no concitaría la presencia tanto numérica como insisto institucional que tiene un libro sobre Fernando Huesa ¿qué es lo determinante para que estemos aquí reunidos en torno a la figura de Fernando? Pues yo creo que lo determinante es lo que pasa muchas veces con las personas y es que se producen situaciones en el entorno que están viviendo y esas personas solo algunas personas son capaces de ser contemporáneas auténticamente contemporáneas son capaces de leer la realidad y dar una respuesta a la realidad ¿qué es lo que cambia en la realidad vasca en torno a 1994-95 y que Fernando olfatea detecta inmediatamente que algo se está produciendo algo se está produciendo y que por lo tanto hay que tomar una posición a respeto lo que ocurre en el 94-95 es sin ninguna duda un cambio estratégico radical en este caso no en las filas socialistas sino en las filas nacionalistas rompiendo una trayectoria desde el inicio de la transición las fuerzas nacionalistas pasan a la estrategia del Frente Nacional Vasco una estrategia que había sido propuesta en su momento en 1977 en aquel famoso hotel de Chiberta por la que no había apostado sobre todo el PNV había rechazado radicalmente eso pero sin embargo en ese momento lo plantea plantea esta propuesta de Frente Nacional claro inmediatamente después de eso suceden cosas y cosas muy importantes que son las que van a significar precisamente la vida y por desgracia la muerte y el sentido de la muerte de Fernando en el verano de 1998 la organización terrorista ETA mantiene una serie de relaciones tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con Eusco Alcartasuna y a renglón seguido de ello se produce el famoso acuerdo de Estella Lizarra el 12 de septiembre de 1998 una semana después ETA proclama o declara una tregua que durará cuatrocientos y pico días y al año siguiente en mayo del 99 se produce el pacto de gobierno el acuerdo de gobierno por parte de la sigla que en ese momento utiliza la izquierda Berchale que es Euskal Herritarrock con el gobierno nacionalista que componían entonces Partido Nacionalista y Osco Alcartasuna en el instante de perdón de Lizarra de Estella es cuando se produce una auténtica escisión en la sociedad vasca una escisión extraordinaria que además se acompaña de una situación extraordinariamente peligrosa y es que la violencia la violencia terrorista no ha parado todavía y que cuando para cuando pare después de la declaración de la trégua por parte de ETA mantiene o se sigue manteniendo la cale borroca y se sigue manteniendo contra esa mitad de la sociedad vasca que son los vascos no nacionalistas eso es precisamente lo que da significación a Fernando Buesa en esos tres últimos años de su vida la percepción de que la realidad había cambiado de una manera extraordinaria y la capacidad que tiene para ponerse al frente tanto política como socialmente de una respuesta de esa parte de la sociedad que se veía en ese instante realmente acosada y en unas condiciones extraordinarias en ese momento Fernando Buesa se convierte en el jefe de la oposición política y su vida empieza a cobrar un sentido que trasciende con mucho lo que es su dimensión partidaria obviamente esto es lo que nos empieza a atraer aquí esta tarde esto es lo que empieza a dar significado más allá de lo partidario a este libro y sobre todo su muerte va a dar una significación muchísimo más trascendente a esto que estoy indicando es el momento de los grandes discursos de los importantes discursos de Fernando ahora mismo Edu señalaba uno de ellos discursos que se centran en tres, cuatro ideas fundamentales una principal esa reivindicación de un país plural de ciudadanos de todos y para todos esa afirmación contra la homogeneidad nacionalista a nosotros nos suena esto un poco raro a veces había un clásico que dice el pasado es un país extraño y es cierto cuando miramos lo que pasaba en el año 2000 cuando estábamos escribiendo este libro no es que el pasado fuera un país extraño es que no nos reconocíamos en nuestro país no nos reconocíamos lo que pasó allí pensaría cuando lo leemos no podíamos estar todos a la vez tan confundidos y lo estuvimos sin ninguna duda que lo estuvimos extraordinariamente y Fernando también apostó claramente por la defensa perdón denunciando la indefensión de esa parte de la sociedad por parte de una actuación primero como digo a través del terrorismo puro y duro y posteriormente a través de la cale borroca pero donde él señalaba la percepción que se tenía por parte de esa parte de la sociedad en el sentido de que el gobierno vasco entonces dirigido por la indacaríbarreche no estaba haciendo lo suficiente como para proteger como se merecía esa parte de la ciudadanía vasca ahí es donde trasciende su dimensión personal humana del partido al conjunto de la sociedad o por lo menos a una parte de la sociedad y ahí hay una frase importante hoy nos acompaña esta tarde nos acompaña de la hoy ministra Isabel Celá en su momento pues mano derecha de Fernando en este territorio tan complejo de la educación y Isabel Celá y lo recogemos en el libro yo creo que es un artículo a los dos días del asesinato dice una frase que yo creo que es esencial dice luchaba por demostrar lo equivocado de la política vasca del último año y medio y ha sido su muerte la que la ha puesto en cuestión en toda su crudeza este es el asunto este es el asunto es decir su capacidad para representar a la sociedad en esos últimos meses de su vida pero también el hecho de que su propio asesinato y el de Jorge lo que hacen es estallar ese maldito equilibrio en el que estábamos en ese instante y entonces su asesinato es muy importante hubo muchos asesinatos hubo asesinatos importantes pero este fue extraordinariamente importante ¿por qué razón? ¿o por qué razones? entendemos que por lo menos por cuatro de ellas primero por la importancia institucional lo hemos dicho ya lo hemos repetido es el jefe de la oposición de verdad ni siquiera su partido es el partido más importante de la oposición pero es el jefe de la oposición y ha sido todo en la política vasca y sobre todo es el jefe de la oposición al que asesina una organización terrorista en los inicios del siglo XXI es algo que si lo vemos hoy en Europa en Europa occidental nos resulta absolutamente inconcebible eso tenía una importancia extraordinaria en el libro hacemos un esfuerzo para compararlo con otras cosas que ocurrieron antaño para que recordemos la importancia que tiene el último diputado general que se asesinó en esta provincia fue don Teodoro Olarte que lo asesinaron precisamente en el inicio de la guerra civil el último consejero había sido el consejero de sanidad del gobierno vasco de Aguirre Espinosa hay que poner en dimensión estos hechos que ocurren para que cobremos tomemos en consideración la importancia que realmente tenían las cosas pero había también otras más el asesinato después del asesinato del teniente coronel Blanco que había ocurrido unas semanas anteriores unas semanas antes lo que hacía era imposibilitar esa estrategia de frente nacional lo imposibilitaba en lo inmediato Lendakar y Barretxe no tuvo otra esa misma tarde que romper por completo ya la relación que estaba en suspenso con Euskal Herri y la cuestionaba por completo como estrategia a medio plazo porque se veía claramente que no era posible no es posible construir una proyección una estrategia política si ello supone el asesinato nada menos de tu alter ego que es el jefe de tu oposición eso es algo realmente extraordinario en tercer lugar los no nacionalistas primero se veían directamente en la diana se veía que podían asesinarles pero es que enseguida también entraron dentro de esa lista los nacionalistas de tal suerte que representantes de la política pero representantes también de muchos sectores de la actividad pública se vieron directamente en la diana es la época de los magnicidios la época de las grandes personalidades asesinadas de toda naturaleza es la época también en que entre principios de 2000 hasta mayo de 2003 se cometen 47 asesinatos mortales perdón asesinatos mortales es una redundancia 47 asesinatos fueron meses acordémonos del verano de 2000 en que vivimos una auténtica un sube y baja emocional que nos volvía a los peores años de plomo de finales de los 70 y de principios de los 80 fue un tiempo que vivimos de verdad unos años que vivimos de verdad peligrosamente y que pensábamos algunos días pensábamos que nunca íbamos a poder salir de ellos y sin embargo ironías de la realidad ironías de la historia ETA estaba haciendo el canto del cisne estaba muriendo precisamente en esos momentos ETA empieza a morir definitivamente entre 2002 y 2004 este fue su último arreón desgraciado arreón y fue así claro y fue el momento de la respuesta social que esto lo cambiaba radicalmente todo veníamos de Hermo en el 97 pero aquí había habido una cuestión muy importante que afectaba al conjunto de la sociedad 1999 fue el único año después de 1971 en que no había habido ningún asesinato en Euskadi claro la sociedad se malacostumbró a vivir normalmente a vivir sin que nadie matara a nadie por una reivindicación de orden político entonces cuando se rompió esa lógica mucha gente saltó a la calle porque entendió que era el momento de salir definitivamente a la calle veníamos como digo de Hermo y se produjo también otra circunstancia muy importante que la reiteramos mucho en el libro que es lo que llamamos la emoción vitoriana hace un momento Edu lo señalaba en aquellos días se utilizó una frase posiblemente quizás no afortunada en el contexto pero que en el fondo era cierta que Fernando formaba parte del paisaje local y es cierto Fernando formaba parte del paisaje local porque Fernando era primero una de las familias vitorianas un VTV y por lo tanto era un individuo que formaba parte de la esencia de la idiosincrasia de la ciudad Fernando gustaba mucho de pasear de ir de un lado para otro con lo cual era un personaje que a lo largo de 20 años era percibido como parte de la propia realidad en este caso de la realidad política vitoriana hubo una reacción una respuesta por parte de la ciudadanía local de la ciudadanía vitoriana que se vio de alguna manera agraviada que se vio de alguna manera arrebatada a uno de los suyos vamos a decirlo así por eso no hubo una correlación de voto entre un asesinado socialista y un incremento del voto socialista porque eran reacciones y emociones realmente muy diferenciadas y hablamos también de lo que ocurrió a continuación esa corta semana entre el martes y la manifestación del sábado que fue terrible terrible porque vino determinada por esa capacidad letal que tiene el terrorismo para trastocar la lógica de las decisiones se toman decisiones tremendamente erradas y así acaban las cosas funcionan por lo menos esos tres factores que digo uno el miedo que hay en determinados sectores del partido nacionalista vasco a que se repita en victoria lo que había sido el efecto de de Ermo en el 97 hay toda una y se plantea en el libro hay toda una construcción argumental defensiva para evitar que esto se produzca de nuevo en segundo lugar esta presencia como digo de la emoción vitoriana veníamos del vitorianismo el vitorianismo político aquel que representó unidad alavesa se nos ha olvidado también fue una cosa de los años 90 había empezado a caer pero estábamos todavía con digamos que el orgullo local operativo y se produce una situación típica en determinados momentos sociales que se llama de profecía autocumplida si ustedes recuerdan los más los que vivimos aquellos días íbamos viendo la cadencia de acontecimientos íbamos viendo cómo íbamos al desastre y fuimos al desastre y aunque hubo algunas intervenciones las señalamos también de una extraordinaria nobleza y oportunidad Carlos por desgracia no se consiguió parar esa profecía autocumplida y las cosas acabaron en esa desgraciada manifestación del sábado a la tarde una manifestación extraordinaria masiva de las más grandes o la más grande que ha habido en esta ciudad pero donde en definitiva se rompió la unidad aquellas dos manifestaciones y media sumando esa otra media de gesto por la paz esas dos manifestaciones y media donde lo que se vio sobre todo es que la lógica identitaria se había impuesto había sobrepasado a una lógica que dividía a las personas anteriormente entre aquellos que legitimaban la violencia política el terrorismo y aquella mayoría de la sociedad que no pasaba precisamente por eso son los momentos lo señalaba antes Edu yo he traído incluso el párrafo completo que me voy a permitir leerlo donde las palabras de Fernando todavía en vida son las que todavía hoy tienen significación las que permiten tener una concisión clásica porque persisten al tiempo resisten al paso del tiempo ese párrafo donde él reivindica un país para todos en el que los sentimientos de identidad nacional o cultural no resulten ser categorías políticas porque la única categoría política que confiere derechos y obligaciones es la ciudadanía la ciudadanía que no discrimina ni por lo que se elige ni por lo que se es es un párrafo realmente extraordinario termino en el libro contamos muchas cosas pero contamos sobre todo una idea que era la idea de Fernando y que se podría sintetizar en estos tres argumentos uno la hegemonía es una aspiración legítima en el juego de la política todas las organizaciones políticas todas las culturas políticas tienen que aspirar a que la manera de pensar y de ver la realidad que tienen ellas sea la manera de pensar y ver la realidad que tenga la mayoría social eso es extraordinariamente legítimo a un pasito de la hegemonía un pasito más allá de la hegemonía ese pasito peligroso que te hace pasar a la parte salvaje de la existencia está la homogeneidad considerar soñar pensar establecer el anhelo de que la sociedad tiene que ser homogénea y homogénea respecto a lo que yo pienso al que está mandando la homogeneidad es un error y es un imposible social porque construye una sociedad prescindiendo no sé si de la mitad de ella pero por lo menos de importantes minorías de la misma si la homogeneización o la homogeneidad de una sociedad se hace por la vía de la violencia esto es un crimen y si se hace por la vía de la violencia política como es el caso es un crimen nefando es el crimen terrorista que es precisamente el que acabó con Fernando muchas gracias muchas gracias Antonio como buen historiador has hecho una investigación importante de los hechos has hecho un análisis muy adecuado y también un buen retrato de Fernando bueno vamos a escuchar ahora a José Antonio Zarzalejos le vamos a ver en la pantalla Nati lo primero que no te conozco pero no tengo el placer de conocerte pero lo primero que quiero hacer es enviarte un abrazo virtual y caluroso Eider también a ti agradecerte la conversación que hemos tenido que hemos tenido antes y las palabras de las dos yo Nati si conocí a Fernando yo Eider si conocí a Ramón Rubial a Ramón Rubial le conocí cuando era un jovencísimo letrado de la Diputación Foral de Vizcaya recién llegado y me encomendaron el asesoramiento del órgano preautonómico vasco al frente del cual estaba don Ramón Rubial un hombre del que recuerdo su extraordinaria bondad un hombre extraordinariamente bondadoso todo su sufrimiento lo había convertido en amabilidad en afabilidad en una bonomía realmente extraordinaria que que hay aquí esta conjunción entre las dos fundaciones y que me hayáis invitado a estar en este acto me produce una sincera emoción digo que yo conocí a Fernando y le conocí en dos etapas de mi vida y puedo aportar un cierto testimonio entre al final desde los años 80 siendo simplemente un analista político y a la vez letrado de la diputación foral de Vizcaya por generosidad extraordinaria de un diputado general como José María Macua Zarandona que me permitió ser Vicente Copa en el correo y José Antonio Zarzalejos en la diputación foral de Vizcaya y en esa época de comentarista le conocí a Fernando hablé muchas veces con Fernando pero después tuve una relación más intensa más institucional en los años 90 porque entre el 90 y el 98 yo desempeñé la dirección la dirección adjunta y luego la dirección del correo Álava era para el correo un territorio digamos de absoluta hegemonía incluso más en términos relativos que Vizcaya tengo una anécdota Nati que tengo que contarte mi mujer se apellida Buesa y es muy recurrente que a ella y a mis hijos cuando se identifican con los dos apellidos les digan prácticamente de una forma machacona tú que tienes que ver con Fernando con Fernando Buesa mi mujer se quedó huérfana de padre muy joven no lo tenía no lo tenía muy claro sin tenerlo y mis hijos tampoco pero yo he hecho alguna indagación y el libro de Antonio y de Eduardo me ha desvelado que estaba en la buena dirección la familia Buesa de mis hijos de mi mujer vienen de Aragón se instalan a finales del siglo XIX en en la guardia su abuelo se llama Buesa Tapia y yo creo que allí se debe de producir algún tipo de de contacto familiar por lo tanto el apellido Buesa en esta casa es un apellido de familia y nos recuerda constantemente a Fernando Buesa por el que tuve una extraordinaria permanente y sostenida admiración política pero también personal yo creo que este libro hace justicia a dos necesidades en la sociedad vasca y en el conjunto de la sociedad española hace justicia a la narrativa de lo que fue y de lo que significó el terrorismo y de las personas que que lo combatieron y que lo padecieron contribuye activamente a la conformación de un relato verídico de lo que ocurrieron en aquellos años terribles estamos en esa fase de auto percepción digamos cívica y ética de que tenemos que contar lo que a los vascos nos ocurrió en aquellos años y por lo tanto este libro contribuye de una manera decisiva Antonio Eduardo felicidades por su por su redacción contribuye a ello y segundo contribuye también a ensalzar la memoria de los hombres eminentes que tuvimos en el país vasco y que siguen todavía proyectando una onda expansiva sobre la sociedad vasca y sobre el conjunto de la sociedad española porque las intervenciones que me han precedido la de Eider la de Edu la de Antonio se ha dicho una cosa que es una gran verdad histórica que el asesinato de Fernando Buesa por sus características personales fue una convulsión prácticamente simétrica a la que se produjo con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por lo tanto son dos puntos de inflexión en la fase de la convivencia más ardua más difícil más terrible entre los vascos y creo que esto hay que destacarlo que este esfuerzo intelectual en la narrativa por una parte de lo que fue y segundo el enaltecimiento de los hombres eminentes hombres y mujeres eminentes en el país vasco en esos años es absolutamente necesario para el presente y para el futuro como país de Euskadi y del conjunto de España Antonio y Eduardo han digamos repasados muchísimo mejor de lo que yo podría hacer quien fue Fernando Buesa pero yo creo que Fernando Buesa en lo que yo alcancé a conocerle que insisto no fue episodico sino que fue un tiempo largo fue un hombre fue un hombre con una característica que en el libro se define de una manera muy inteligente fue un socialista de seda era un hombre de seda era un hombre de gran sensibilidad de gran rigor pero él mismo acogía muchas identidades ideológicas y sabía establecer digamos bueno una síntesis adecuada de todas ellas él procedía de la democracia cristiana vasca y por lo tanto tenía una magnífica interlocución con sectores que estaban cercanos al socialismo pero que no formaban parte del socialismo y luego fue un socialista coherente un socialista coherente fue un hombre que tocó todos los registros de la política y yo creo que le asesinaron porque no todos los asesinatos ni mucho menos de ETA eran asesinatos a voleo eran asesinatos que buscaban consecuencias políticas por acción o por omisión yo creo que le asesinaron porque la proyección de Fernando Buesa se estaba engrandeciendo Fernando Buesa era una esperanza después de ser una extraordinaria realidad para el socialismo vasco pero también para el socialismo español era un hombre que tenía actitudes decisivas actitudes intelectuales comportamientos coherentes decisivos parece un guiño de la historia pero creo que en el auditorio está Isabel Celá la actual ministra de educación su mano derecha su gran colaboradora bueno algo alguna significación tiene que tener esa presencia de una socialista vasca como Isabel Celá en el gobierno con lo que hoy estamos recordando recordamos a ese Fernando Buesa que hizo la tarea titánica que valoramos ahora después de muchos años que consistió en incorporar al sistema público de educación a las y castolas en medio de una gran incomprensión en aquel momento de sectores muy amplios en el país vasco y que ahora reconocen que aquella política de integración fue de conciliación fue justa fue equilibradora y fue cohesiva creo que aquella fue una labor muy importante como gestor fue un gran parlamentario ya se ha ya se ha recordado aquí y lo ha hecho Antonio y fue un parlamentario muy muy coherente una de las frases que se ha recogido en el libro la tengo aquí subrayada es esta la cabeza más brillante del partido socialista de Euskadi y la voz más coherentemente crítica con el nacionalismo en general esto lo escribió Ramón Zayo uno de los teóricos del tercer espacio y además asesor del Endakari y Barretxe yo creo que sintetiza perfectamente la significación en la política vasca de Fernando Huesa y quiero terminar porque quiero ser también muy breve con algo que es preciso destacar el estilo el estilo de Fernando Huesa el hombre es el estilo se ha dicho pues en este caso fue la elegancia intelectual y moral de Fernando Huesa Fernando Huesa fue un hombre elegante en lo moral y en lo intelectual y por lo tanto en lo político acreditó esa decencia profunda de la política y de los políticos que la practican con esa actitud esa decencia que es una especie de característica a veces extraña en ese juego de poder que ha explicado Antonio Rivera es verdad que él estaba en la lucha por el poder por la hegemonía pero lo hacía con esa enorme decencia de buscar objetivos de integración Nati si te sirve para algo este testimonio que estoy haciendo emocionadamente un bilbaino un vasco trasterrado que le gustaría estar allí que no puedo estar allí viviendo porque mi regreso ya me ha anclado en en Madrid pero que sigo siendo un bilbaino y un vasco de corazón si te vale mi testimonio quiero decirte que tú con tu silencio con tu sobriedad tus hijos tus hijos tu fundación seguís el estilo de elegancia cívica ética ciudadana de Fernando Buesa y cada vez que tú con las palabras que has pronunciado o tu hija Sara que aparecerá en un en una serie que he tenido digamos la satisfacción de poder dirigir y en la que ella aparece y que recuerda tanto a su a su padre donde no habéis perdido la sonrisa donde no habéis cargado las palabras con metralla esa actitud de de saber perdonar de saber reencontrarse de buscar el bien común y de seguir allí en el escenario de los hechos os enaltece yo quiero felicitar por supuesto a la fundación Buesa y a la fundación Rubial por esta iniciativa editorial quiero felicitar a mi muy estimado Antonio Rivera al que incorporé yo al correo en aquellos años 90 creo recordar y Eduardo Mateo que es un un hombre que dice no conoció a Fernando Buesa pues pero yo creo que lo has captado extraordinariamente has citado Eduardo a a dos periodistas muy queridos para mi colaboradores míos que que conocían y que trataron muchísimo a Fernando Buesa Juanjo Corcuera y Emilio Alfaro bueno pues aquella en aquella época Fernando Buesa tenía una representación digamos política y simbólica extraordinaria yo me me acerqué a estando ya en Madrid me acerqué a Vitoria como un ciudadano más a rendirle homenaje ahora el destino ha querido que me hayáis habéis tenido la generosidad de de invitarme a este acto os lo agradezco de corazón porque me sirve para decirle a Nati y a sus hijos que como vasco que como español que como ciudadano que como demócrata estamos en deuda permanente con Fernando Buesa pero que estamos también en deuda Nati contigo y con tus hijos gracias Antonio gracias Eduardo por este esfuerzo gracias Eider muchas gracias por la labor que estáis haciendo somos miles y miles y miles y miles de vascos trasterrados que agradecemos con una profundidad que quizás no alcancéis a imaginar que se produzcan estas iniciativas os envío a todos un abrazo también a los asistentes al acto sean de donde sean y quiero hacer una manifestación que quizás os sorprenda pero que necesito hacerla por razones emocionales al mismo tiempo que te abrazo Nati virtualmente quiero abrazar también al lendakari Urkuyu quiero decirle que es nuestro lendakari que no importa del partido que sea del partido nacionalista que se anime a recorrer el tramo de historia que nos queda que nos conduzca por esa catarsis moral que todavía necesitamos todavía tenemos una opresión en el pecho necesitamos hablarnos necesitamos escribirnos necesitamos abrazarnos la sociedad vasca todavía no está definitivamente reconciliada lendakari si estás ahí que creo que estás ahí sabes que todo lo que vaya en esa dirección no solamente los vascos que están en Euskadi sino los que estamos en otras comunidades que seguimos atentamente la vida política la vida social económica cultural de Euskadi te vamos a apoyar no nos importa nada del partido que seas no nos importa las políticas contingentes o sectoriales nos importa que nos conduzcas por el camino de una política de reconciliación y de reencuentro os doy sinceramente las gracias por esta invitación os felicito por esta iniciativa Nati recibe insisto mi abrazo y creo que el de miles y miles de vascos que se sienten representados por eso que acabo de subrayar el estilo de Fernando que tú continúas y que tus hijos también continúan y que es un orgullo para todos los que le conocimos muchas gracias Antonio después de estas palabras tan emotivas que has expresado te agradezco de corazón ese análisis que has hecho esa definición de Fernando que comparto totalmente como hombre elegante en lo moral y lo político y sí efectivamente el Endakari Urcullo está aquí y estoy segura que también recogerá los deseos que has manifestado y que son deseos de muchos vascos muchas gracias espero que la próxima vez nos podamos conocer personalmente y darnos un abrazo ya sin el COVID y mucho más ahora que parece que somos familia muchas gracias gracias a ti os doy las gracias a todos por acudir por acompañarnos y por respetar las normas y hasta la próxima vez gracias a todos aplausos 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 aplausos